Hola Zagalicos y Zagalicas y bienvenidos al canal del holandés errante. Hoy os traigo un nuevo juego gratis que ya teníamos, que ya nos regalaron anteriormente, que se llama Grimm. Es un juego de plataformas un poco, como te diría, oscuro, tétrico, abstracto, no sé, es un juego interesante, que si no lo habéis reclamado anteriormente lo podéis reclamar ahora para la aplicación de Amazon Game. Ya sabéis que tienes Amazon Prime, tienes Amazon Game, tienes Amazon Game, tienes juegos gratis todas las semanas. Bueno, pues vamos a darle un poquito a Grimm. Vamos a crear una partida nueva. Ya habrá un vídeo en mi canal de este juego, pero bueno, vamos a traer otro. Y lo bueno es que está en castellano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahí estamos nosotros. El juego está muy chulo. Sí que pensé que hay momentos en los que te puedes atascar un poco con los acertijos. El juego está muy chulo. El juego está muy chulo. Bueno, como podemos ver. Bueno, como podemos ver. Es súper suave. Es súper suave. El movimiento. Un poquito, eh. Para resolver pulsa RB. Vale. Ahí estamos. Ahí estamos. Muy chulo. Tengo un poquito. Tengo unos cabezones hacia arriba, eh. Tengo un poquito. Tengo unos cabezones hacia arriba, eh. Tengo unos cabezones hacia arriba. 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 Vamos a probar por los sitios y así es este juego. Tiene que haber una manera de cargarme los... Ah, claro. ¿Saltar? Vale, sí. Ahí está. Bien. Absorber un enemigo roba de su aliento para convertir en vida un medidor de aliento lleno. Vale. Ahí estamos. Ah, que estos son escaleras guay. Vale. Aquí llegamos a una especie de altar. Y yo creo que lo que hacemos es guardar la partida. Vale, ya sé crecer. Puedo crecer. Bien. Hemos ganado fuerza. El ebolán marcado se convierte en sustituto y punto de control. Siempre que te rompas te reformarás en el último punto sustituto creado. Pero como te reformes, también lo harán la mayoría de las pesas. O sea, tu masa para desarrollar tu recepta. ¿Ves? Ahora me parece que es solo tu empleo. Vale. 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 Muy bien. Polvo de levo. Bajo y más. No, 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 no. Y bueno, la verdad es que el juego está muy chulo. Fijaos que no hace falta saber idiomas para poder jugar. Alejaos, feuchos. Uy, precioso, perfección. Ah, perdóname, por un momento pensé que eras uno de mis deformes y repulsivos hermanos. Pero no, no, no eres como ellos en absoluto. Tus proporciones son sublimes. Oh, impoluto, por favor. Déjame servirte, puedo ser de utilidad. Te lo prometo. Buscaré cualquier cosa que pueda resultarte útil. Sí, volveré a encontrarte y te daré un regalo digno de tu divina atención. Hola, se ha ido por ahí detrás. Real, que por aquí. Por aquí nada. Está bien arriba ahí. Pero no sé que va a hacer ella. ¡Gracias! Bueno, pues como podéis ver Cuatro plataformas Alguno acertijo Y poquito más Y nada, lo voy a dejar por aquí Ya sabéis, lo tenéis gratis en Amazon Game Lo regalaron, es la segunda vez que lo regalan Pero bueno, si os gusta y no lo tenéis Ya sabéis que tenéis aproximadamente un mes Para reclamarlo y hacerlo vuestro Para siempre Y nada más, dejadme un buen like, comentarios, suscribiros Si no estáis suscritos, compartid el vídeo Y nos vemos aquí en el canal de Andeserrante En un próximo vídeo, un abrazo, hasta luego, bye bye